hola hola olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio reseña de no es la fragancia que vamos a estar usando hoy sino más bien este es una reseña de una fragancia que está saliendo al mercado próximamente en realidad no es solamente una si no son tres y que si te interesa después de la intro y de un buen café para entender mejor las cosas vamos con la reseña las fragancias en realidad de las que vamos a hablar ahora son de una casa digamos que están naciendo una casa perfumera podríamos decir propositiva individual y pseudo artesanal es prácticamente una perfumería de autor que el creador director creativo que hace las veces de perfumista es un ingeniero que tiene un conocimiento ha ido ganando conocimiento por interés propio de la formulación de fragancias de los materiales ha ido tomando instrucción de distintas fuentes haciendo consultas y haciendo sus propias creaciones esta casa es de francisco fernández paco que ya tiene un lanzamiento en el mercado que era satus de la cual hay reseña en el canal y pueden ir a verla pero ahora nos está trayendo ya tratando de nombrar a su casa con el nombre de algo para fans como pueden ver ahí esta es en realidad una presentación de lo que son mostrarios él tuvo la gentileza de hacer llegar estos mostrarios a las personas que compraron las primeras personas que compraron su fragancia anterior satus ha tenido la gentileza de enviar estas fragancias solamente asumiendo el costo de envío más no de los contenidos de los líquidos en esta caja como pueden ver hay tres fragancias la de color negro que es algo de color dorado que es piel y la de color plata que es f2 a sd vamos a ir atomizando cada una de ellas en ese orden viendo qué es lo que nos ofrece cada una no va a ser una reseña con mucho detalle pero si un poco más o menos viendo qué es lo que ofrece está como les dije es algo y viene con un líquido semi amarilleto no muy intenso vamos a atomizarlo para ver un poco y vamos a recordar qué es lo que nos trae un atomizador muy interesante una salida algo compleja esta fragancia argo de la casa de argo parfum se toma el mismo nombre que la casa argo se llama argo esta fragancia detalla y eso lo pueden ver hay una publicación de facebook de el mismo francisco detalla notas de bergamota pimienta romero y vallas de negro a la salida tiene una salida más o menos extraña de cierta manera porque tienen las notas un poquito fuertes se vuelven a salir un poquito intensa con tonalidades frescas resinosas especiadas de cierta manera en cierto momento pareciera algo como que hubiera barniz unas notas balsámicas medio mentoladas como eucalipto ligeramente herbal especial tiene una complejidad de salida y aprox tiene unos ocho minutos diez minutos de duración esta fase de salida luego en el corazón algo nos detalla azafrán cedro de atlas lavanda y chitri es el árbol que te en realidad una nota que es poco usada en la perfumería pero que resulta ser algo algo intensa que es lo que ofrece tiene nada un performance más ligeramente floral aromático a mi nariz un poquito dulzón esa lavanda es buena es una de las lavandas interesantes que he podido olfatear está buena y se enlazan con unas notas amaderadas que en cierto momento de esta evolución como para acercándose a la fase ya de fondo da una sensación como algún compuesto extraño de estos que hacen como que ampliar la respiración para mí sería algo parecido a la ambroxan aunque no lo mencionan pero algo parecido a una sensación así de amplitud al respirar como como un pseudo potenciador vamos a decir y en el fondo esta fragancia detalla cuero tabaco agarwood una nota de maderas bálsamo del perú gracias paco por incluir algo de perú hizo de súper aunque el bálsamo de perú no es realmente de perú pero se exportaba por perú hacia españa se iba por perú de españa de ahí tome el nombre qué es lo que generan estas estas notas que describe hacia el fondo tiene ya una sensación más dentro de lo que lo estaba observando y una sensación poco ya más amaderada con un tabaco moderado no estaba con dulce por si acaso no es como el tabaco de pipa es un tabaco más de hoja verde un amaderado como que fuera tal vez cedro pareciese pero ese hizo es súper podría ser el que está dando esta tonalidad como que fuera cedro limpio interesante y hacia el final hacia el fondo pasados los minutos 50 probablemente 55 tiene estas sensaciones como de cuero pero un cuero suave con un ligero endulzado avanza un poco más aún y como para el minuto 75 se empieza a sentir una sensación ya un poquito más dominante del cuero acercándose a una fragancia de ferragamo que es bright leather de ferragamo por ahí una sensación ligera a esa fragancia esta es una fragancia desde mi punto de vista para climas más medios o fríos primavera otoño invierno podría ir bien usándose más hacia la tarde noche la proyección es media unos 80 centímetros diría por unos 45 minutos una hora y como duración en mí ojo en mí ha rendido unas cuatro o cinco horas y quizás una horita más a ras de piel qué ocasiones serían ideales pues quizás es una fragancia que puede ser más para casual business casual informal de manera que orden laboral interior exterior para labores va bien para el día a día una salida con amigos una salida urbana un momento de ocio de lectura iría bien esta fragancia yo la definiría esta fragancia como una amaderada aromática balsámica medio resinosa y especiada en esas fibras se se mueve por ahí tienen un poquito de notas algo extrañas a la salida pero después se va haciendo muy agradable y al final está bastante interesante como digo es una fragancia de fondo amaderado que sale algo fuerte si en esa parte de resinosa medio especiada pasando por una agradable faceta de lavanda relativamente fresca es una buena lavanda así y te lleva delicadamente hacia una fase de maderas y le da una cierta calidez hacia el fondo con un cuero ligeramente endulzado que la hace masculina y agradable yo le voy a poner la nota y es una apreciación obviamente esto depende mucho de gustos para mí esta fragancia sobre 10 tienen 7.75 vamos a ver que nos trae la segunda o la siguiente fragancia la siguiente fragancia es fiel y como se detalla en esta que tiene una especie de orientación fiel viene en color dorado la tapa es dorada vamos a esprayarla para ver que nos ofrece fiel por acá guau interesante qué es lo que detalla paco en esta fragancia a la salida declara notas de piña pimienta negra menta y valla de nebro se genera una sensación frutal intensa la salida frutal dulce interesante una piña no como aventus ojos no piensen en aventus pero si es es una piña dulce una piña madura interesante que se enlaza con esas facetas de pimienta un poquito especiadas y se percibe algo las vallas de negro una parte sensación frutal ligeramente ácida por ahí interesante ya para el corazón esta fragancia declara cedro de atlas lavanda y almizcle que se genera en realidad pues un ligero aromático de esa lavanda con una remanente medio dulzón que luego se enlaza en matices amaderados ya más ligeros y con unos toques a mi nariz ligeramente ahumados aunque no se declara probablemente en esta fase temas de humo o algo de esto si le noto una madera un poquito ahumada ya para el fondo declaran notas de cuero cumarina canela betiber mirra madera se hizo de súper a mi nariz que se genera va a una sensación amaderada que ha descendido un poquito con esos toques que se mantienen todavía medio ahumados podría ser el betiber en algunas facetas ofrece estas sensaciones ahumadas con un ligero resinoso y con unas tonalidades medio amaderaste rosas pero ligeras en ese punto ya en esas sensaciones para mí termina esta fragancia los climas de esta fragancia serían más climas cálidos y medios el verano el otoño la primavera irían bien para uso por la mañana o la tarde la proyección es similar relativamente quizá esta proyecto un poquito más a un metro y por una hora se está sintiendo alrededor nuestro la duración es similar a la otra y unas en mi ojo unas 45 horas más una hora más quizás dos sarras de piel esta la veo una fragancia para un público ya un poquito más juvenil de juvenil a maduro quizás de unos 18 años en adelante ya bien entonces la escuela la universidad algo de las facetas laborales también podría ir también shopping día a día en fin no no tiene una estricta definición de para qué pero si es más o menos versátil yo definiría esta fragancia como un especiado amaderado chipre aromático y con una ligera sensación de fruta la salida que en esas fases de salida es dominante y que podría marcar un poco la definición de esta fragancia esa salida de fruta la hace un poquito juguetona un poquito divertida se va hacia el lado y son por un momento lo que la hace algo más juvenil pero te va jalando hacia matices algo ahumados algo amaderados el ahumado no es dominante o pues un ahumado por ahí ligero pero si algo amaderados y que al final te va a hacer desembocar en todo tonos medio digo ligeramente ahumados y con algo de de carácter resinoso es una viaje interesante el que te ofrece esta fragancia una propuesta interesante que yo la verdad si me agrada y le pondría un 8.75 como nota esta fragancia bien paco por esta creación vamos a ver qué es lo que nos ofrece la tercera fragancia la tercera fragancia que viene en este en esta cajita todo esto es hecho a mano por si acaso mucho mérito de paco es esta fragancia que tiene una intensidad de color un poco más ambarada ligeramente más ambarada la tapadera acá es cromada vamos a ver y a desprayar por acá un poquito más abajo para poder percibir de este lado la fragancia buenos atomizadores estos son pequeños interesantes en una nube no muy larga pero si difumina bien y en una sensación en una nube muy fina ok esta es f2 a sd así se ha denominado esta fragancia paco le da algunas definiciones al nombre pero es como él lo trata de definir como un día estándar en la vida de cualquier persona y el f2 viene de una fórmula 2 que las preparó las creó un poco en la fase inicial cuando estuvo creando satus entonces él hizo una encuesta de cuál preferían y la mayoría se indignó por esta fórmula 2 f2 qué es lo que trae según la información que tiene paco como que nos proporciona a la salida esta fragancia trae té verde cilantro romero y jengibre tiene una salida fresca especiada con un especial o ligeramente herbal obviamente ese romero ese cilantro hacen un trabajo un poco herbal pero también probablemente el cilantro le da un poquito una sensación medio chipre esta salida es no compleja pero sí un poquito como puedo decir un poquito madura vamos a decir luego en el corazón esta fragancia declara vallas de negro menta cedro de atlas y pres lavanda sándalo y vétiva que es lo que se siente pues acá si se siente un poquito de cambio va hacia lo amaderado sí pero es un amaderado medio cremoso medio cálido tiene este salto y es algo que le mencioné a paco como que va saltando la fragancia de una sensación a otra no tiene como que no esperas esa evolución si no te va llevando de acá para allá por un momento se sienten tonalidades un poquito resignosas medio todavía alcanforadas se siente esas tonalidades relativamente frescas pero también se empieza a sentir algo en medio de sensaciones como boscosas y por un momento medio ambaradas tiene unos saltos la en la evolución esta fragancia que la hace un poquito extraña en el sentido de su evolución pero si es parte de la conceptualización que tenía paco en la creación de esta fragancia ya para el fondo declaran café cumarina canela vetiver de haití y vetiver algún otro tipo de vetiver tiene ámbar maderas y soy súper y vainilla pero qué es lo que se siente al final el café que se menciona en las notas si se llega a percibir no es un café súper intenso pero si es un café agradable como tostado que en esa faceta a mí me me llama la atención y me agrada se siente interesante es un café agradable yo soy amante del café me gusta esta esta fragancia y quizás es una de las yo también voté por esta formulados quizás es una de las cosas que me llamó la atención de la fragancia aparte de los saltos que traía pero se siente ese café medio tostado no muy intenso con unos ligeros tonos que se enlazan con algo relativamente terroso y con un ligero ambarado son por ahí sobre la base de estos matices de esa sensación medio chipre medio boscosa interesante le dan una performance interesante en ese desarrollo qué climas irían más apropiados para esta fragancia desde mi punto de vista más climas medios el otoño y la primavera sería lo mejor desde mi punto de vista yo les haría lo usaría en esas épocas por la mañana y por la tarde como momentos con una proyección que es relativamente similar a las otras es una proyección media metro alrededor nuestro por una hora se siente y la duración si está entre creo que tienen una duración promedio todas entre 45 horas más una hora más a ras de piel esta es una fragancia que yo la veo más dirigida a un público juvenil medio a maduro llámese desde los 24 años probablemente hacia adelante ocasiones un poquito más formales casuales para el ámbito laboral día a día una salida con amigos y ir a tomar un café por ese cafecito puede acompañarte bien la la fragancia no como definición yo diría que es una fragancia amaderada especiada ligeramente chipre con esos tonos de café algo de arroso y algo de resinas por ahí es una fragancia que sale con estos especiados con esas partes medio herbales y te va llevando hacia las maderas con esa calidez del sándalo que se siente por ahí y que va ahondándose un poquito en estas sensaciones relativamente boscosas medio chiprés para desembocar en un balanceado matiz o tonos de café agradables de café tostado ligeramente endulzado y con ese entorno de lo de lo boscoso es una fragancia que debo decir le hace un ligero guiño a la anterior fragancia que lanzó paco que es satus pero satus es mucho más de mucho más carácter mucho más intensa marca una verdad una línea una definición de carácter esta es un poquito más suavizada todavía se sienten algunas de las de las notas o de las sensaciones que provoca satis pero lo interesante es que incorpora esas notas de café le reduce un poquito ese carácter probablemente muy marcado que tenía satus que es agradable satis pero acá le hacen le dan esa esa parte medio cautivadora con el café qué nota le pongo yo a esta fragancia de la fórmula 2 pues yo le pongo un 8.25 son realmente creaciones interesantes las tres estas creaciones van a estar disponibles para ustedes pronto es cuestión de que sigan a paco en sus redes sociales en su instagram él tiene también un canal de reseñas de perfumería así que considero que son propuestas interesantes y que vale la pena que puedan ponerse en contacto para ver si puede todavía o tiene disponibilidad de venta de estas fragancias para que pruebe recomendación si es son son francias interesantes recomendables perfumería de autor como digo propositiva no esperen que sea algo comercial pero es un emprendimiento interesante de una persona de acá de méxico que vale la pena apoyar bien esto es lo que han sido estas fragancias las tres vienen en concentración para fan creo que no tengo definido todavía el precio ni nada de esto entiendo que deben estar sobre los mil pesos mil y algo no lo sé cada una ya paco nos dirá qué es lo que va a poner como valor de las botellas sin embargo quiero aprovechar de felicitar a paco por este estas creaciones estos desarrollos y que nos permita conocer un poquito de su trabajo con estas creaciones paco un gran saludo si nos estás viendo y espero que estés muy bien mis mejores deseos de éxito para tu emprendimiento y sigue adelante con con tus creaciones vamos a ver qué otras novedades sé que ya va a traer otras novedades como quizás un flanker de de status que lo han anunciado en sus programas así que nada me queda más que para felicitarte y a ustedes decirles dense una vuelta por las redes sociales de paco contáctenlo para que vean un poquito qué es lo que está haciendo como siempre les digo manténganse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias